Vamos por delante. 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 Vamos. Vamos por delante. 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 Zona peligrosa. Hay enemigos del SDF. Listos para desplegar fuerzas de la USA. Duelo por equipos. S.K.R. nunca abandona. Vamos por delante. Ya no vamos en cabeza. 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 Cargo. Me disparan. ¡Aguien! ¡Gracias! 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 ¡Me están disparando! U.A.V. enemigo en los alrededores El enemigo ha lanzado un U.A.V. de respuesta 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 Bien hecho. Dirigeos al mando para informar.